Hola, este es un mensaje para contestarle a todos la misma pregunta. ¿Qué pasó en Tidibank? Ok, ¿qué pasó en Tidibank? Es lo siguiente. Debido a lo que ustedes hicieron en Tidibank, no voy a especificar porque es una cuestión, creo que es cultura y bueno, lo que me han llamado en privado, yo les he explicado mi tratado un poquito de contenerme y no decir mucho lo que realmente quiero decir. Simplemente digo que ustedes son una cultura especial, en el buen sentido, para que no me llamen en privado y me digan otras cosas. Este, cuando entregan ciertos documentos, todos los días, todos los días cambian, las situaciones cambian, ok, con los documentos que entregan a los bancos, ok. Y lo otro más especial son las formas de cómo ustedes mandan transferencias a Venezuela, ok. Cada vez que tú mandas, tú usas la aplicación Sell y tú mandas seis transferencias al mes, tú tienes que pagar impuesto, ok. Hay que pagar impuesto, todos tenemos que pagar impuesto y hay que hacerlo, ok. Así se vayan a otros bancos. Otra cosa, las personas que hacen delivery, ok, saben muy bien lo que están haciendo y están corriendo un grave, grave peligro financiero, ok, y de identidad. Ojo con eso, mucho ojo con eso porque no va a haber banco que lo ayude y no va a haber señora Fátima, que lo ayude también. Las personas que se están moviendo a abrir cuentas en un banco pequeño, tienen que saber que abrir cuentas en un banco pequeño es que todas las miradas van a estar contigo, ok. En estos momentos, los bancos tienen como la nacionalidad venezolana a una alarma roja, ok. Entonces, tienen que tener mucho, mucho cuidado con lo que están haciendo. ¿Qué hay que hacer para que esto no pase? Primero, no usen la frase, esta persona no me identifica, los buenos somos más. No, eso no es lo que pueden hacer. Lo que pueden hacer es dejar de hacer lo que están haciendo. Y el que sabe lo que yo me refiero, ok, tiene que parar, ok. Acabo de hablar con una persona en el privado y me dice, pero es que usted me dijo hace tres semanas que sacara el ID y que hiciera esto para que usted me ayudara a abrir una cuenta bancaria. Bueno, ahora, aparte del ID, tiene que sacar el permiso de conducir del estado de Nueva York o la licencia del estado de Nueva York, porque ya ni el ID van a querer, ok. Es algo serio. Cada día, algo, alguien hace algo y hay que arreglarlo. Entonces, por uno, lo que pasa siempre, por uno pagan todos, ok. Si necesitan más información, llámeme al privado. Yo con gusto lo ayudo, pero por favor, traten de hacer las cosas bien. O sea, ¿qué le cuestan? O sea, han venido de tan lejos para que pasen estas cosas. Es muy triste, por favor, paren. Otra vez, si necesitan ayuda, me pueden llamar al privado. Gracias, que estén bien.